El día que Cristo venga, yo no me quiero quedar, el día, yo no me quiero quedar, el día, yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga, yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga. ¡Aleluya! Abre tu boca en esta noche Porque ya no hay pandemias Ya no hay virus Para el que alaba a Dios Todopoderoso Y dice Yo no me quiero quedar El día Yo no me quiero quedar El día que Cristo ven Yo no me quiero quedar El día que Cristo ven Yo no me quiero quedar Me quiero quedar Quiero irme a comer Yo no me quiero quedar Me quiero quedar Quiero irme a comer ¿Dónde se quiere ir a comer? ¿A dónde está la agrupación? Yo no pido de Cristo a la buena que él vive. Yo no me quiero quedar el día Yo no me quiero quedar el día de Cristo. Venga, yo no me quiero quedar, me quiero quedar, quiero irme comer. Yo no me quiero quedar, me quiero quedar, quiero irme comer. ¡Aleluya! Cántense con lo que dice Si todo pasará Si en la tierra pasará A su palabra Si en la tierra A su palabra No lo pasará No lo pasará No lo pasará No lo pasará ¡Alábale, pastores! ¡Alábale, iglesias! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, señor! ¡Alábale, que él vive! Si en la tierra pasará A su palabra No lo pasará No, no, pasará No, no, pasará No, no, pasará No, no, pasará ¡Viva esta noche! ¡Viva esta noche! Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, ¡Viva esta noche! 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 ¡Suscríbete al canal!